hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal este es uno de los productos más comentado durante este último tiempo y durante este último tiempo me refiero a casi aproximadamente un par de años con muchos rumores y muchas filtraciones sobre los ayta en este caso este es un producto que acaba de estar disponible hace muy poquito en el país con un precio de la versión individual de 29 mil 990 y para la versión de 4 el tag tiene un precio de 99 mil 990 te voy a estar dejando por acá abajo los precios y también la conversión anales para que si eres una persona que está viendo este vídeo desde otro lugar tengas una idea de cuánto puede costar este dispositivo en tu país bien como te decía esto es un dispositivo de rastreo que te va a servir para ubicar tus llaves para buscar algún tipo de producto o accesorio que muchas veces se nos olvida o están por algún lugar de la casa y no encontramos su ubicación más allá del funcionamiento de poder ubicar objetos es un dispositivo que no está enfocado en el rastreo de personas y mucho menos en el rastreo de animales hay algunas características que no están disponibles en algunos dispositivos en algunos iphone en este caso no están dispositivos en iphone a partir del iphone 11 hacia abajo no están disponibles pero que en el iphone 11 y las versiones posteriores si está disponible esta función de localización precisa es algo que debe de tomar en cuenta al momento de comprar uno de estos productos y pues en este vídeo nos vamos a enfocar en el unboxing de este ataque también contarte mis primeras impresiones y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a hacer la review de estos saltan y ahí te voy a montar mi experiencia de uso si es un dispositivo que vale o no la pena adquirirlo y ver qué beneficio nos brinda de nuestro uso diario y de paso si es conveniente comprar la versión de un alerta o es conveniente ir por la versión de 4 alta eso lo vamos a ver más adelante así que por ahora vayamos a ver el unboxing de estos nuevos hay estás bien amigos ahora por acá tenemos a este alerta en la caja tenemos pues el diseño del alerta y por atrás información y nada más esta caja es muy pequeñas con casi como una caja de algún producto pequeño que hemos podido comprar una cajita de regalo en este caso vamos a pasar a abrirlo por este lado lo abrimos y pues ahora vamos a quitarles alguna de estas cosas que vienen por acá bien ahí el abrimos y acá justo acá atrás esta pestañita para poder tirar de este ahorita como ves las cosas que vienen dentro de la caja pues como siempre apple trae mucha información y acá tenemos pues manuales garantía y todo ese tipo de cosas que casi nunca leíamos y esperemos que no leemos por acá tenemos alta también para que tenemos algo los mismos manuales que vemos en los iphone tenemos algunas instrucciones y por acá tenemos a este alta contarles que es muy bonito la presentación como siempre por parte de apple el packaging es muy bueno sus productos vienen presentados de una forma muy bonita muy bien estéticamente y pues esto sería todo por acá no tenemos nada más así que vamos a sacar este alta bien en este caso voy a dejar esto por acá y este sería el ahí está es muy pequeñito es casi del tamaño de una moneda y pues es uno de los dispositivos del cual se estaba hablando hace muchísimo tiempo así que vamos a poner nuestro iphone por acá para ver si que lo detecta automáticamente en este caso tengo un iphone 11 así que para que puedan ver y como les contaba hay algunas funcionalidades que no van a funcionar en todos los iphone así que pues eso lo vamos a ver a medida que vayamos probando este dispositivo bien vamos a quitar de por acá tiene una especie de como aluminio o un acero por acá por esta parte de atrás y cuando lo quitemos esto pues va a comenzar a sonar como ven ahí acaba de sonar y eso quiere decir que automáticamente ya está encendido y para que se den cuenta pues también automáticamente aparece acá en el teléfono y así sólo nos faltaría pues conectarlo y poder enlazar este alta en este caso le vamos a dar conectar y también tenemos la opción de escoger para que lo vamos a ocupar para la bicicleta para un bolso para la cámara en este caso yo lo voy a ocupar para poder para poder para poder localizar mis llaves ya que muchas veces pues son los que más perdemos en nuestro día a día así que le vamos a dar en la opción de llaves y le vamos a dar continuar y vamos a poner utilizar esta ubicación del iphone y pues ahora nos está pidiendo un poco sobre conectar a la cuenta y club y pues esperamos que se conecte y ya tendríamos conectado nuestro air tag contarles que por acá por la parte de adelante pues no viene nada también tenemos la opción de poder personalizarle ponerle un emoji o lo que uno desee y pues desde ya contarles que es muy bonito son los productos pequeños pero muy bonito bien por acá ya estoy en la aplicación mi iphone que es esta aplicación para poder encontrar y automáticamente te entras a la opción donde dice tus dispositivos o artículos y en este caso pues ya tengo acá la llavecita que me aparece de estos air tag para el próximo vídeo vamos a tener la funda la cual vamos a poder también contarte mi experiencia de uso pero en este caso nos vamos a invocar en el unboxing de este producto y la configuración es muy práctica se asocia directamente a tu cuenta y club y podemos utilizarla en este caso en este iphone 11 la opción de la búsqueda o también podemos reproducir algún sonido si es que lo perdemos en algún lugar de la casa en este caso pues vamos a probar esta opción que es muy buena y de verdad que lo localiza de manera precisa a este alta en este caso alejando este alta pues ya te va indicando la medida o en la instancia a la que está el dispositivo en este caso lo tenemos alejado precisamente hacia un metro de distancia y cuando lo acercas pero automáticamente detecta que el aire está que está contigo es un muy buen dispositivo tiene muy buena precisión al momento de ubicar la ubicación o de medir la instancia a la cual se encuentra este dispositivo y pues me ha gustado muchísimo también tenemos la opción para desde acá poder hacerle que suene este alta que en este caso pues como ves el sonido es un sonido muy suave lo cual te va a permitir localizarlo este ha sido el unboxing y mis primeras impresiones de este aire tal que espero te haya gustado este vídeo y como siempre invitarte a que te suscribas y nos vemos en la próxima y